Feliz martes, bienvenidos a las noticias del entretenimiento. En Santander un artista plástico hace obras de artes con llantas para darle una segunda oportunidad a este material. Visitamos a Orlando Pérez, un artista a pie de cuestano que en su casa creó un taller para realizar obras de arte con sus manos. Un talento innato que hoy le permite trabajar en lo que más le apasiona. La gente también en sí me ha ganado mucho. Como el apoyo, la gente pues se ha llevado como esa impresión de que pues yo aporto también a un granito con el medio ambiente y pues para mí eso es agradable también representar a pie de cuestano en este arte tan bonito. Su espacio de trabajo está lleno de color y de animales. Así es, caballos, guacamayas, rinocerontes y jirafas que acompañan la vida de este artista. Un señor quería un pez espada, también lo hice. Tortugas, anarmadillo, iguanas, una abeja, loros, flamencos, osos. Sus esculturas han llegado a exposiciones como el Museo de Arte Moderno de Bucaramanga y su talento ha traspasado frontera. Un artista que ama crear y que con su trabajo incentiva a reutilizar materiales en busca de ayudar al medio ambiente.